Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el video explicativo acerca de quien es Tokinari Tsukishiro y su historia en la novela ligera The Classroom of the League. Primero que nada tengo que mencionar que al hacer este un video acerca de un personaje que aún no aparece en el anime y tiene gran importancia en la trama futura, el video estará lleno de spoilers, por lo que si quieren evitarlos este es el momento, ya que el video no es para ustedes, pero si no les importan los spoilers o si ya están al día con la novela, ahora si sin más que decir, comencemos una vez. Tokinari Tsukishiro es el ex director interino de la Advanced Nurturing High School que estuvo en el cargo después de la suspensión temporal del presidente Sakayanagi, suspensión en la cual estuvo involucrado a Tsuomi Ayanokouji, el padre de nuestro protagonista, pues Tsukishiro es enviado a la escuela por él como director interino con el supuesto objetivo de expulsar a Kiyotaka y que éste regrese a la Sala Blanca. Por otro lado, en cuanto a su apariencia, Tsukishiro es un hombre de mediana edad, que mayormente suele aparecer vestido de traje. Tsukishiro hace su primera aparición en el volumen 10, donde aparece en el edificio especial frente a Kiyotaka Yankouji y Sakayanai Arisu, mientras hablan de las circunstancias del examen especial que acaba de terminar. Pregunta dónde está la sala de profesores y luego procede a presentarse como el nuevo director interino de la escuela. Después de intercambiar algunas palabras, comienza a pasar junto a ellos y de repente patea el bastón de Arisu. Kiyotaka la atrapa, pero Tsukishiro lo empuja contra la pared inmediatamente después. Por lo que tras eso, Arisu pregunta si actuar violentamente contra los estudiantes acaso será un problema, a lo que Tsukishiro responde que la cámara de vigilancia ha sido reemplazada por una imagen falsa. Luego le da a Kiyotaka un mensaje de su padre, amenazándolo con regresar. Tsukishiro continúa provocando a Kiyotaka, pero él no toma represalias en caso de que la cámara todavía esté grabando y las palabras de antes hayan sido solo para que bajase la guardia. Tsukishiro luego libera a Kiyotaka entonces y se va, anunciando que comenzará a trabajar formalmente en la escuela en abril. Más tarde, en el volumen 11, durante el examen de fin de año, nos enteramos que la derrota que sufre la clase de Ayanokouji en el ajedrez se debe de una intervención de Tsukishiro que cambió la orden que le dio Kiyotaka a Horekita, algo que buscaba hacer que este caiga desrotado y perdiera el punto de protección que Sakayanagi le había regalado anteriormente. Por otro lado, en el volumen 1 del arco del segundo año, Tsukishiro ofrece una recompensa de 20 millones de puntos privados para la persona que pueda expulsar a Kiyotaka a algunos cuantos elegidos del primer año. Mientras que en el epílogo del volumen 2 del arco del segundo año, él aparece en el epílogo con Tsubasa Nanase, pidiéndole que expulse a Kiyotaka en el próximo examen para que puedan regresar al lugar al que pertenecen. En el volumen 3 del arco del segundo año, se lo ve discutiendo con el profesor de primer año Katsunori Shiba sobre su plan para expulsar a Kiyotaka, y si no se escucha accidentalmente sus planes de atraer a Kiyotaka y alguna información vaga sobre la sala blanca. Shiba atrapa a Honami pero Tsukishiro le ordena que la suelte, permitiendo que se vaya, pero antes la amenaza con que si le cuenta a alguien sobre su conversación, él personalmente obligará a un grupo de su clase a retirarse, lo que provocará que el grupo sea abandonado. Casi al finalizar ese mismo examen de Isla deshabitada, en donde sucedió el encuentro con Ichinose, Tsukishiro y Shiba se encuentran con Kiyotaka para tener una pelea, y aunque el 2 contra 1 era complicado para Yanokouji, su senpai Fuka le ayuda momentáneamente, haciendo que el enfrentamiento quede en un 1 vs 1 entre Tsukishiro y Kiyotaka, que termina cuando por planes de nuestro prota, llega al lugar un bote con los profesores Mashima y Chabashira, que son básicamente sus aliados, para asegurarse de que no lo expulsen injustamente. Y ya para finalizar con su historia en la academia, tenemos el volumen 15.5 o 4.5 del segundo año, en donde nos enteramos que este ya abandonaría el colegio y el presidente Sakayanai volvería a sus funciones. En él vemos que Tsukishiro se despide de Kiyotaka, no sin antes avisarle que su padre tiene todo en mente, incluso el Kiyonokouji no fuera expulsado hasta ese momento, y le da unas muestras de respeto y confianza cuando lo saluda con la mano izquierda para despedirse, habiendo mencionado antes que estaba interesado en los Boy Scouts. Mientras que por el volumen 0 nos enteramos un poco más de sus habilidades, en donde sabemos que es alguien que puede hacer muchos tipos de trabajos y tiene varias habilidades, sin centrarse en una sola cosa, desde la protección personal hasta la recopilación de información, e incluso se da a entender que es capaz de acabar con la vida de personas y dejar que se encuentren en sus cuerpos a propósito para asustar y quitar del medio a otras. Y por lo que se dice en la novela, pareciera que Kiyotaka en parte fue capaz de identificar su gran nivel de habilidad y que este se limitó al momento de intentar expulsarlo, algo que si bien Tokinari mencionó que no era así, no convenció a nuestro protagonista, quien considera que Tsukishiro podría haber tenido en realidad otra misión diferente para haber entrado al colegio. Aunque de esto no hay pruebas, pues ya le conté todo lo más importante que hizo en la novela hasta ahora, siendo un antagonista que si bien estuvo poco tiempo en la historia, fue de lo más interesante de la misma, sintiéndose realmente como una amenaza muy grande y habiendo demostrado que es posiblemente de los personajes más capaces visto en todo lo que va de la historia. Así que habiendo dicho esto, ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!